Durante el verano, el Centro Cultural La Vecindad en Cuernavaca impulsa un programa de acercamiento infantil a las artes y la cultura a través de proyectos incluyentes, con una serie de talleres y dinámicas que no solo están enfocadas al entretenimiento, sino a la formación de mejores ciudadanos. Es lo que platicamos con nuestra invitada en Vos es Niños, lunes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.